El presidente de la República procederá a recibir dos ejemplares. Muy buenos días a todos, nuestros visitantes. Muy importante que estén aquí en el Perú y que disfruten de su estadía en los próximos días. Y a nuestros líderes de prensa que están aquí, un saludo muy especial también. Ellos han vivido en carne propia estas demoras de 23 años en firmar este documento. Bueno, yo siempre he sido un abanderado de la libertad de prensa y veo con preocupación que todavía en el Perú hay ideas e iniciativas que van en contra de eso. Parece que es un bicho que es difícil de matar y tenemos que realmente terminar con esto y entrar a un nuevo capítulo de la libertad de expresión. Ahora, en el mundo vemos que es muy difícil mantener esa libertad. Y en la propia región de América, América Latina, hay hoy unos retos muy importantes en varios países que todos conocemos. Yo creo que tenemos que redoblar esfuerzos para promover la libertad de expresión, la libertad de expresar lo que uno piensa. A veces uno puede pensar cosas que están equivocadas, pero las puede decir. Y yo creo que es muy importante nunca olvidar eso. No voy a hablar del resto del mundo donde ocurren cosas absolutamente terribles en algunos lugares. Eso no es mi función. Aquí estamos con la Sociedad Interamericana de Prensa, nos vamos a ocupar de eso. Queremos agradecerle a Matt Sanders todo el esfuerzo que están haciendo y también a sus correligionarios por toda la ayuda que nos dieron hace poco en la lucha contra los huaycos y las inundaciones. Este Día de la Libertad de Prensa es vital. Cuenten conmigo, firmo esto con mucho agrado, mucho patriotismo, mucha emoción y nunca olvidemos lo que dice esta declaración porque no son meras palabras, se tienen que ejecutar. Tenemos que cumplir lo que firmamos. Muchas gracias. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.